Miguel Infante nos tiene información en el teléfono desde el Centro de Lima. Miguel, buenas noches. Hola, José Cristina, muy buenas noches. Nosotros permanecemos en la comisaría de Montserrat, esto debido a que esta tarde fueron detenidos a pocos metros de la municipalidad de Lima dos hombres a bordo de un vehículo plomo, portando lo que sería un equipo portátil para interceptar teléfonos. Uno de los sujetos ha sido identificado como Arturo Joel Ramírez, de 35 años de edad, de nacionalidad venezolana, según las primeras informaciones, mientras que el otro aún no ha sido identificado. Al ser interceptado, estos hombres fueron derivados aquí hasta la sede policial de Montserrat, en el cercano de Lima, en donde vienen siendo interrogados ambos sujetos, según la policía, han dicho que trabajan para una empresa telefónica. Al momento de la intervención, la policía comprobó que estos hombres portaban este equipo en la parte trasera del automóvil, que inserían varios cables, entre ellos una antena, también una consola y también una laptop. Según información que nos ha brindado de primera mano de parte de la policía, este equipo se trata de un equipo de interceptación telefónica muy sofisticado, un equipo portátil. Estas personas vienen respondiendo aquí en la sede policial de Montserrat, donde nosotros vamos a permanecer para, en breves minutos, pues, llevarles mayor información de lo que estarían rindiendo su manifestación estos sujetos intervenidos esta tarde. Hasta aquí también se ha hecho presente el dueño del vehículo Plomo, que fue intervenido esta tarde, quien no quiso brindar declaraciones, pasó bastante airado y no pudo responder las preguntas de parte de los medios de comunicación que estamos presentes aquí en esta sede policial. Esta es la información, José Espina, desde la comisaría de Montserrat, si tienes alguna pregunta, si no, adelante a estudios. Gracias, Miguel. Estamos pendientes de este caso, entonces, Miguel Infantes, informándonos desde el centro de Lima. Gracias, Miguel.